Calen este hotel super manoncito en el que nos estamos quedando. Esto es en Bali, en la zona de Semaniac. Espero estarlo diciendo bien. Está muy mamón. Este es un barcito más al rato, es que ahorita es tempranón. Y vean acá la playa. No, 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 está... está bueno. Miren, 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 ese perrito se parece a Paco. ¡Wow! ¡Es Paco 2! Bueno, no, ya que volteó, nah, ya de frente no se parecía tanto. Pero... ¡Ay, ay! Ari viene con una red de pesca, vean eso, es un... ¡El atún! Estoy atrapada. Soy una sardina. ¡No, no, no! Vean qué fresa. Esta aerolínea Patik Elk. Vaya, nos tocó uno de estos vuelos que tienen que llevarte en camioncito, ¿no? Nosotros compramos, pues, retos business, que, a ver, no son realmente muy caros. Y vean que los pasajeros los llevan en un camioncito, y a los que estamos en business los llevan en una camionetita aparte. Sí, sí, sí. Yo nunca había visto eso. Sí, nunca. Y es un vuelo así como de... Una hora. Una hora, hora y media, como si fuera Ciudad de México, Cancún. Así como cuando compras el Priority de Viva Aerobus o algo así de eso. Pero ven, que llevan una camionetita y todo. ¡Wow! No, sí, la hospitalidad en Indonesia está buena. Ah, y ese es el camioncito normal. ¿Qué tal? ¡Qué loco! Bueno, esa es la aerolínea Batik. Estuvo bien loco. Mientras todos se subían al avión, a Viafila, nos pusieron a esperar en la camionetita. Ahí está la camioneta. Y pagamos como, no sé, el equivalente a 50 dólares más. Tampoco fue en esto. Y repito, no es ni un asiento de lujo ni nada. Es nada más como comprar el Priority. Está bueno, ¿no? Excelente servicio. Bueno, y el asiento está bien. Bastante bien. Esta aerolínea me está gustando, ¿eh? Porque, repito, no fue caro el vuelo. Y pagamos como 50, 10 dólares, algo así. ¿La aerolínea está bien? Sí, 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 ¿no? Bien, ¿eh? Batik Air de Indonesia está bueno, ¿ok? Nos agradó esta aerolínea hasta ahora. Oigan, por cierto, mientras Parísita cierra los ojitos, yo les comunico que voy a estar en un evento muy cool en Ciudad de México que se va a llamar Vitex Latam. Vitex Connect Latam. Yo voy a participar en un foro. Y el evento en sí va a correr desde 9 de la mañana hasta 9 de la noche. Me comentan. Y aquí les voy a dejar un enlace. Por si quieren ir, se pueden ganar una cortesía para ustedes e incluso para dos amigos. Para que inviten, para que vayan, para que aprendan. Y si quieren aprender más de qué se trata el evento, de qué va a haber, acá les dejo sus redes sociales. 6 de septiembre en Ciudad de México. Ah, es en el Expo Santa Fe. Ok, entonces va a estar chulo, ansioso de estar por allá. Y se repite, se reitera, los precios en Indonesia son incluso inconcebibles. ¿Cuánta comida pedimos? Ok. Bebidas, toda la situación. Todo. Ok. Hay una sopita. Esto costó un total de 182 mil rupias, que son aproximadamente 9 dólares 50, unos ciento setenta y tantos pesos mexicanos. No, no, es de verdad impresionante. Vean esto. ¿Cómo es costeable? No, no entiendo. No, 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 no Gracias.